¿Qué esperabas de este perro callejero? Que le enseñaron de todo... Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. La reacción de Belinda a las indirectas de su ex Cristian Nodal con su nueva canción. A un año de la polémica ruptura entre Belinda y Cristian Nodal, la cantante volvió a encender las redes sociales luego de que posteara en Instagram uno de sus recientes temas que en meses anteriores se especuló iba dedicado a su ex Cristian Nodal. Aunque Belinda ha luchado por consolidar su carrera artística a lo largo del tiempo, también ha acaparado los reflectores debido a las personalidades con las que se ha involucrado amorosamente, ya que la mayoría están relacionadas con el mundo del espectáculo. Recordemos que la separación de los famosos estuvo rodeada de acusaciones en Twitter e indirectas que también alcanzaron su lado artístico, pues luego de que se diera a conocer la primicia, Cristian Nodal lanzó el tema Ya no somos ni seremos, una canción que claramente habla de la desilusión romántica. Quise mi piel llenarla de tatuajes pa' cubrir los besos que dejaste. Puedo ocultar la historia que vivimos, pero no puedo borrarte. Se oye cantar a Nodal en el video oficial. Dicen que el tiempo va a curarlo todo y sé que es mentira. Es imposible que pueda olvidar al amor de mi vida, agrega. Además, no olvidemos que la entonces pareja estaba comprometida. Si bien el tema de Nodal tiene un tono más melancólico, la llamada Reina de los Amarres publicó otro sencillo unos días después, más tarde llamado Mentiras Cabrón, lo que para algunos significó una respuesta para su ex Nodal. Ahora Belinda nuevamente atrapó las miradas con una nueva publicación en sus redes sociales. No quiero un bobo que me, que me controla, ni los fines de semana estar sola. Como me dejabas esperando por horas, ahora las llamadas que tú haces se ignoran. Interpreta a la famosa cantante. En el clip se observa a Belinda en un escenario moviéndose al ritmo de su éxito. Asimismo, llamó la atención de algunos fanáticos que el fondo que enmarca el video es una imagen con emojis de popó. Por otra parte, se alcanza a leer la palabra cabrón en letras blancas, situación que por segunda vez levantó rumores en los fans respecto a que los resentimientos entre ambos siguen intactos. Y es que también se dice que esta fue respuesta para el nuevo tema que lanzó Cristian Nodal titulado Un cumbión dolido, donde algunos fans dicen que Cristian Nodal le lanza varias indirectas a su ex prometida Belinda. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que ahora Cristian Nodal y Belinda se van a decir de cosas con canciones? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video.